Si vuelves algún día no expliques tu regreso que sea como si nunca sucedió tu abandono resume tus palabras tan solo con un beso que yo con la mirada diré si te perdono que yo con la mirada diré si te perdono no es que pierda mi orgullo ni de eterna razón a veces en la vida nos llega una quimera nos llega una quimera y olvidamos la pena del otro corazón que sufre las angustias terrible de la espera lo importante entre aquellos que siempre se han querido y que mantienen viva la primera ilusión es llegar al final seguros, muy unidos tomados de la mano cantando la canción no es que pierda mi orgullo ni de eterna razón a veces en la vida nos llega una quimera nos llega una quimera nos llega una quimera y olvidamos la pena del otro corazón que sufre las angustias terrible de la espera ah 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 ah